La memoria swap, la memoria de intercambio, esa que vamos a utilizar sí o sí en nuestras distribuciones en eulinos. Ya he hablado antes del tema, pero hoy me voy a enfocar en Fedora Linux, más específicamente en Fedora Workstation. Pero antes, hola hola, amante del open source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source y drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Woodgate 2204.2 LTS. En Fedora Workstation, más específicamente, vamos a encontrar que cuando instalamos, en este caso la versión 38, aunque le coloquemos una partición swap, Fedora nos va a habilitar un módulo ZRAM. Sí, es otro, es otra forma de manejar memoria virtual, pero por medio de la memoria RAM comprimida. Es mucho más eficiente, la memoria RAM siempre va a ser más rápida que el disco de nuestra computadora. El problema es que, básicamente, la coloca del mismo tamaño de la memoria RAM que tenemos. Esta memoria es comprimida, pero puede llegar a darnos problemas como me han reportado varias personas de la membresía. Bien, ahora hoy te voy a mostrar cómo hacerle cambios que podemos hacer. Bien, ahora, si estamos en nuestra terminal de Fedora Workstation y damos un comando swap on guión guión show, nos va a mostrar cuáles son las opciones que tenemos activas de memoria swap. En este caso, este equipo, cuando lo instalé, le coloque una partición swap de 2 gigas, que aquí está. Bien, pero Fedora, igual, le coloca una partición, una partición, no, un módulo de ZRAM de la misma capacidad de la memoria RAM física del equipo. Este equipo, cuando lo instalé, le coloque 4 gigas de RAM y aquí, Fedora activó un módulo ZRAM 0 de 4 gigas de memoria swap comprimido. Bien, para un total de 6 gigas. Es decir, 4 de ZRAM, 2 de la partición, un total de 6 gigas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos dos opciones, o bueno, tenemos varias opciones, más bien. Podemos dejarlo así, como está. Bien, o podemos quitar una de ellas, o podemos sumar más memoria swap, dependiendo del uso que le vayas a dar a tu computador. Ahora, la configuración de la memoria swap de la partición, la vamos a encontrar en el archivo fs, en etc.fstab. Aquí en esta, en esta, en este archivo, básicamente vamos a encontrar, vamos a encontrar la configuración. Es esta última línea que tenemos aquí, bien, donde nos dice que básicamente es una partición swap y va a tomar los valores por default. ¿Qué podemos hacer aquí o qué podemos personalizar? Bueno, si miramos el anterior comando, el swap on show, vamos a ver esta última columna que nos da la prioridad de uso. Bien, vemos que ZRAM tiene prioridad 100 y la partición SDA2 tiene prioridad menos 2. Ahora, un número positivo, alto, va a tener mayor prioridad que un número menor, en este caso negativo. Esto quiere decir que el sistema primero va a utilizar la memoria ZRAM y cuando se agote, es que va a utilizar la memoria swap de esta partición que tiene prioridad menos 2. Nosotros podemos jugar con estos valores. Bien, ahora, si por X o por Y motivo tienes dos módulos ZRAM o una partición swap y un módulo ZRAM y ambas tienen la misma prioridad, lo que va a hacer nuestro sistema operativo es que las va a utilizar en lazo. Bien, es decir, va a utilizar primero una y al mismo tiempo la otra cuando se agote la siguiente. Es decir, y si se agota la siguiente, va a comenzar a utilizar. Esto, si ambas son de la misma velocidad, es decir, si son dos módulos de ZRAM, ZRAM0, ZRAM1, esto va a hacer que funcione bastante bien con una, diríamos que velocidad aceptable. Bien, esto por el orden de la prioridad. Bien, ¿cómo lo modificamos? ¿Cómo le cambiamos la prioridad a una partición swap? Bien, bueno, primero hay que, hay que deshabilitarla. Bien, y eso lo vamos a hacer con un comando sudo swap off y la partición de psda2. Bien, nos va a pedir nuestra contraseña, la escribimos, presionamos enter y si miramos ahora nuevamente un comando swap on show, ya no tenemos activa la partición swap. Ahora sería el momento para editar fsetup con un sudo nano etcfsetup. Y aquí básicamente lo que tendríamos que hacer para cambiar la prioridad sería venir aquí a default, eliminarlo y escribir el parámetro pri igual, por ejemplo, vamos a darle prioridad 50. Bien, salimos guardando con control x, salir, sí, enter, y ahora tendríamos que reiniciar nuestra computadora. Básicamente con un comando sudo reboot, reiniciamos fedora, esperamos que nos lleve al inicio de sesión. Bien, Unos segundos. Nos logueamos con nuestra cuenta. Bien, ingresamos a la terminal. Bueno, aquí se desconfiguró la resolución, vamos a habilitarla rápidamente. Pantallas, sería Ok, vamos a aumentarlo acá. Ya está bien grande, ¿cierto? Swap on show Nos muestra que ahora la partición tiene una prioridad 50. Bien, la dejamos por debajo de la prioridad de ZRAM. Eso sería para modificar la prioridad. Bien, eso también lo podríamos hacer con un parámetro, pasándoselo a swap on. Bien, cuando estamos habilitando esa partición. Pero bueno, para que siempre quede activo, debes colocarlo en el archivo fsetup que está en el directorio etc. Yo tengo unas notas aquí, vamos a abrirlas, vamos a abrirlas, vamos a abrirlas, aquí está. Bien, ok, ya vimos cómo cambiar la prioridad, y qué significa una prioridad mayor, una prioridad menor. Ahora, otro tema que debemos tener en cuenta, es el tema del algoritmo de compresión de ZRAM. Esto puede mejorar o empeorar el rendimiento del módulo, dependiendo de la CPU que tenga nuestra computadora. Sí, si ponemos un algoritmo de compresión mayor, esto va a ser más uso de la CPU de nuestra computadora, y si es una computadora ya viejita, que el procesador no esté en sus mejores años, pues esto lo vamos a sentir con algunos momentos en que se va a poner lenta, cuando está utilizando la compresión, compresión y descompresión. Si le colocamos un algoritmo que no le hace tanto uso a la CPU, pues va a comprimir, pero no va a ponerle tanta carga. Por default, Fedora utiliza LZO-RLE, que es un algoritmo que comprime, pero no le va a poner tanta carga al equipo. Tenemos varios instalados, está LZO, LZ4, LZ4HC, bien, 842 y ZSTD. Ya depende de cada cual, que haga pruebas, cómo quiere utilizar. ¿Cómo modificamos ese protocolo, ese algoritmo de compresión? Bueno, tenemos un archivo de configuración de ZRAM, que lo podemos editar con permisos de SUDO y el editor Nano, y está en la ruta UserLipSystemD, el archivo se llama ZRAM-Generator.conf. Al ingresar a este archivo, después de colocar nuestra contraseña, vamos a encontrar lo siguiente. Básicamente encontramos, cómo es que se le está asignando la memoria RAM para ZRAM, aquí básicamente está comentando, la capacidad que va a dar. Esto aquí también podemos jugar con este tamaño, podríamos aumentarlo o disminuirlo. Ahora, aumentarlo siempre y cuando, por supuesto, tengamos esa capacidad de memoria RAM. Si no lo tenemos, básicamente no nos va a funcionar. Más bien yo diría que disminuirlo. Ahora, para la parte del algoritmo de compresión, tendríamos que colocar aquí debajo, en la línea más abajo, el siguiente parámetro, compression-algorithm. Igual, y aquí pondríamos el algoritmo que queremos utilizar. Bien, esto lo podemos cambiar sin ningún problema, y después de eso tendríamos que reiniciar nuestro equipo, para que se habilite. Bien, eso vamos a salir, sin guardar. Bien, recuerda que para ver cuáles son los que están instalados, tendríamos que darle un CAD a SIS, BLOCK, ZRAM0, COM-ALGORIT, y aquí en corchetes, dentro de corchetes, nos va a mostrar cuál está habilitado. Bien, ahora, otro tema a tener en cuenta, lo vamos a poder visualizar, y en caso dado, modificar en el archivo SIS, CTL.conf, que está dentro de TC, con permisos de SUDO, y el editor nano. Aquí, no tenemos nada en este momento, pero aquí podríamos colocar, el siguiente parámetro, bien, bm.swapines, o swapines, swapines, realmente no sé bien cómo se pronuncia, bien, y le damos un valor, un valor positivo, bien, en este caso, esto, lo que le vamos a dar es, la, la preferencia, que tenemos, para utilizar, el swap, versus la memoria RAM, es decir, a un mayor, entero, aquí, a un número mayor, que en teoría debe ir de 0 a 100, pero en este caso, por ejemplo, le podemos dar 150, para darle un poquito más de precio, prioridad, esto lo que hace, es que, le vamos a dar prioridad, a la memoria swap, para que se utilice, es decir, normalmente, cómo funcionan, nuestras distros, geneulinos, bien, primero, se va a llenar toda la memoria RAM, y cuando ya esté copada, la memoria RAM, es que se va a comenzar, a utilizar la memoria swap, esto lo podemos cambiar, con este parámetro, si le damos este valor, de 150, básicamente, nuestra distro, lo que va a hacer, es que primero, va a buscar, llenar, la memoria swap, bien, antes que la memoria RAM, ya cada cual, verá, cuál le funciona mejor, si dejamos, el default, que es que primero, utilice la memoria RAM, y cuando ya esté llena, es que pase a utilizar, la memoria swap, o si al contrario, como en este caso, te estoy mostrando, queremos que se haga uso, primero, de la memoria swap, y no tanto, de la memoria RAM física, ya cada cual, debe experimentar, cuál, en su caso, le funciona mejor, recuerda que, cada usuario, es diferente, y cada hardware, cada computadora, es diferente, bien, no es lo mismo, utilizar la computadora, para navegar en internet, ver videos, estudiar, que para diseño gráfico, para desarrollo, etc, etc, espero, que este video, te haya resultado útil, ya me dejarás comentarios, diciéndome, si lo vas a aplicar, si no lo vas a aplicar, qué tal te pareció, muchas gracias, a los miembros del canal, chao, chao, y nos vemos en internet,